...de distintos hombres comunes de nuestra sociedad, personas ligadas a la cultura, personas ligadas al comercio, a la producción, deportistas, cada uno haciendo una reseña de lo que era el sentimiento de la bandera, lo que simbolizaba para ellos nuestra insignia patria. La verdad que había distintos comentarios, algunos de los productores decían que era un orgullo para ellos ver cuando estaban en el exterior, productos nuestros con la bandera, con la leyenda hecha en la Argentina. Para algunos deportistas decían que el orgullo que era para ellos poder defender deportivamente nuestra enseña, verla en lo más alto del podio, luchar por ese anhelo. Pero la verdad que todos, todos concluían en algo que era la unión, que esta insignia representaba la unión, el sacrificio, las ganas de trabajar en conjunto. Por eso cuando organizábamos este pequeño acto, se nos puso a invitar a las empresas amigas de la zona, el centro comercial, la Guma, Arcor, para simbolizar el compromiso de trabajar mancomunalmente, de poder trabajar entre todos los estamentos de la sociedad por hacer de esta Argentina, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, un mundo cada día mejor. De poder trabajar en las diferencias que muchas veces nos alejan, de poder trabajar en la tolerancia, de poder crecer en la diferencia. Y es por esto también que hemos intentado, con este pequeño obsequio a las distintas instituciones, renovar este nuevo compromiso. Hace poquito que hemos asumido el compromiso de gobernar nuestra ciudad, y nos parecía que este pequeño presente, que era esta bandera de mástil para distintas instituciones, para 200 instituciones de nuestra zona, era la mejor manera de poder comenzar a renovar este desafío de trabajar entre todos por una Jesús María inclusiva, más justa, cada día mejor, como todo nos gustaría verla. Muchísimas gracias por acompañarnos.